Vamos a saludar a Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias. Ayer se le daba la ronda de consultas con el rey, digo que esto es un poco como la zarzuela, porque al día siguiente pasan todos por aquí. Muy buenos días, señor Quevedo. Hola, muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos en zarzuela 2. En zarzuela 2, efectivamente. Ya siento yo, en fin, no plantearles tantos temas de conversación como el rey, porque tengo curiosidad por saber cómo son. Ya sé que no pueden contarnos mucho, pero entiendo que es el monarca el que va sacando los temas a tratar, ¿no? El que lleva un poco la conversación, ¿no? Y como se han visto ustedes últimamente tanto, no sé si se le agotan los temas. Bueno, vamos a ver. Yo tengo que decir que es todo bastante fluido. Estuvimos más de 50 minutos hablando, que esto no pasa todos los días. Ya nos pasó también la primera ocasión. Y la razón es que es todo bastante fluido y bastante poco rígido y etiquetado. A mí me ha sorprendido enormemente la cercanía del jefe del Estado, el interés por los temas, el conocimiento de los asuntos. Entonces, al final la conversación fluye, depende de cómo sean los interlocutores, ¿no? Yo tiendo a sobre explicarme si me dejan todo lo que pueda, y a contar y a tratar de, en fin, de contextualizar las cosas. Y yo lo que creo es que a don Felipe estas cosas le interesan, ¿no? Él marcó en un principio cuáles eran sus preocupaciones, que son las de todos. Dice, bueno, pues vamos a hacer esta segunda ronda. Parece que las cosas no han evolucionado como pretendíamos. Yo voy a tratar de obtener una idea clara de qué es lo que hay que hacer aquí y tratar de hacer una propuesta cerrada y clara. O sea, que una introducción muy elemental y en relación con el tema del que estábamos hablando, algunas preocupaciones que manifestó, que creo que, bueno, que aunque son bien normales me parece que no debo yo aquí contar, y después se convierte en una conversación enormemente fluida, ¿eh? Enormemente fluida. Yo de lo que me siento, yo que soy republicano, me siento en general sorprendido y bastante a gusto en las conversaciones que he mantenido con el jefe del Estado, que ya son tres, como se habla. Y, señor Quevedo, ¿el tono es muy distinto a las conversaciones que mantenía usted con el padre, con el rey emérito? Bueno, yo con don Juan Carlos estuve muchísimo menos, estuve mucho menos contacto. Yo creo que es otro estilo, ¿eh? Yo creo que don Juan Carlos era un hombre más, tal vez, digamos, ocurrente, otro tipo de estilo. Yo creo que don Felipe está más en el estilo de un jefe de Estado, en el sentido clásico que no negativo del término, ¿sabes? Distinto. Yo creo que es una persona que trata de tener un conocimiento profundo de las cosas, que demuestra que sabe de lo que habla, está bien informado, y es enormemente prudente en sus manifestaciones para no excederse ni un milímetro. Otra cosa es que uno, yo no me he sentido restringido a decir lo que pienso en ningún momento, todo lo contrario. Bien, yo creo que son personalidades distintas, realmente personalidades distintas. ¿Y el rey emérito no estaba en ese papel clásico de jefe de Estado? Bueno, vamos a ver, yo es que creo, también creo que es que, yo creo que don Juan Carlos, en relación con este tipo de cuestión de la gobernabilidad y tal, y una propuesta complicada para tratar de proponer un, en fin, un jefe de gobierno, pues no le había pasado nunca, ¿no? Le pasaron otras cosas que tampoco fue poco, pero esta no le pasó nunca. Entonces, claro, yo creo que las conversaciones en tiempos de don Juan Carlos eran las conversaciones, yo no estuve nunca, no estuve nunca en ese caso, pero era una cosa bastante más sencilla, estaba todo bastante más cantado, bastante más claro, no había estos líos que hay ahora, ¿no? Claro, ir tres veces a la salsuela para que acabemos sin gobierno, pues no deja de ser un exotismo. Pero al rey don Juan Carlos le tocó lidiar con la transición, que en fin, no es peca tan minuta. No, no, claro que no, claro que no. Y hay quien dice eso. No, claro que no, yo creo... Los juancarlistas dicen, el padre hubiese cogido a los políticos y los hubiese tenido negociando hasta el último minuto. Atados a las sillas hace falta. No sé usted qué opina. Hombre, yo creo, de verdad, que si miramos la Constitución española, el papel del jefe del Estado no da, yo creo, para tanto. Sinceramente creo que no da para tanto. Pues no lo sé. Igual don Juan Carlos en los tiempos en los que, bueno, en sus primeros tiempos, pues hubiese tenido esa energía, tal vez, desde luego, yo ayer lo utilicé, que quede claro que yo ayer utilicé el recurso este en mi rueda de prensa en el Congreso, diciendo que en la transición española acuerdos más difíciles que estos se consiguieron. Claro, que el señor Fraga y el señor Carrillo fuesen capaces de entenderse en lo elemental era un imposible teórico y mire cómo caminaron las cosas, ¿no? O sea, que es verdad que en la transición se hicieron cosas que dependieron mucho de todos, no solo de don Juan Carlos. Pero lo que sí que es verdad es que en este asunto no basta con que alguien diga y ustedes se sientan a negociar hasta el amanecer y no salen de aquí sin acuerdo, porque para que eso funcione, primero hay que tener, todos tenemos que tener la voluntad de llegar a un acuerdo. Y yo tengo la sensación de que en este caso no todos han tenido la voluntad de llegar a un acuerdo, además desde el primer minuto, como se ha podido demostrar, pues por ejemplo este fin de semana, ¿no? Hay dos partidos concretos en campaña electoral, claramente en campaña electoral. ¿Qué dos partidos concretos están ya en campaña electoral? ¿Qué dos partidos no han tenido voluntad de llegar a un acuerdo? Hombre, yo después de haber, vamos a ver, cuando comenzó este proceso, yo decía, bueno, el señor Rajoy es evidente que está intentando dar una especie de reinterpretación un poco extraña del artículo 99 de la Constitución para ir a nuevas elecciones inmediatamente, sin proceso de consulta. Además esto se desveló con absoluta claridad, esta vamos a denominar trama, por lo tanto ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo y alguna voluntad de retorcer el artículo 99 de la Constitución de una forma, en mi opinión, poco aceptable. Y yo creo que la posición del señor Iglesias, desde el primer, empezamos con unas líneas rojas de trazo grueso absolutamente insalvables, y esto ha continuado en una escenificación que concluye en que lo veo el domingo a los dos, a estos dos dirigentes, en campaña electoral, los dos. Un acto del señor Rajoy y un acto del señor Iglesias, que eran dos actos clarísimamente de naturaleza electoral o preelectoral. Me parece que lo pre y lo electoral en los tiempos que corren se van a parecer demasiado. Demasiado, hombre, que las dos fuerzas políticas que empezaron generando posiciones difíciles, poco claras en relación con las ganas de entenderse o de que se constituyese realmente un gobierno, que sean las primeras que se dedican a hacer pre-campañas electorales puras y duras, pues realmente es como para sospechar, ¿verdad? Que la voluntad política nunca ha sido la de un entendimiento. Déjame que le pregunte por algo y ya aquí acabo. Bueno, Felipe VI les dijo a los dirigentes, bueno, dijo que los dirigentes no se lo han puesto fácil porque ha habido operaciones tratando de usar su figura que no son las de desear. ¿A qué se refiere el rey? Bueno, vamos a ver. Que quede claro que yo le dije que tenía nuestro reconocimiento, y me refiero al de Nueva Canarias porque lo hemos hablado, a cómo ha resistido el intento de utilización de la figura, de su figura, por unas razones o por las otras. Yo creo que en el caso, yo no sé a qué se refiere el rey, quede claro, yo no voy a intentar, bueno, mejor el jefe del Estado, más preciso, en mi caso. Yo no voy a tratar de interpretar a qué se está refiriendo. Yo sí lo que nosotros creemos decir. Yo creo que, por ejemplo, el señor Rajoy trató de violentar el proceso del artículo 99 y el papel de la figura del jefe del Estado, quitándole valor, y quitándole valor claramente porque pretendió suspender el proceso de dos meses, que es verdad que parece que no va a servir para nada, pero ese proceso de dos meses que abre la Constitución, intentó liquidarlo el señor Rajoy y lo hizo tratando de utilizar la figura del rey, porque claro, en lo que no se puede es decir que se es monárquico de orden, ir allí, permitir que se haga este proceso, decir que él no tiene mayoría suficiente, y al instante siguiente, y paralelamente, estar intentando que el Consejo de Estado diga que la Constitución no dice lo que dice. Esto por un lado. En el caso, yo creo, del señor Iglesias, poco más o menos dio la sensación que después de salir de su conversación con el jefe del Estado, lo que hizo fue presentar un gobierno que parece que le había presentado primero, o una parte del gobierno que parece que le había presentado primero a don Felipe. Esto realmente es una instrumentalización que uno se queda con la boca abierta, a mí me parece que esto fue un desacierto absoluto, porque claro, si tú sales de una conversación con el jefe del Estado y lo siguiente que haces es que pones un conjunto de personas detrás y dices, estos son mis ministrables, o mis futuros ministros, aquí el vicepresidente del gobierno, y después de haber salido con una conversación con el jefe del Estado, da la sensación de que el jefe del Estado está de acuerdo con eso. Este tipo de, esta manera de hacer las cosas, es una manera que tiene el inconveniente, que tiene corto recorrido, para quien lo practica, pero tiene el inconveniente general que deteriora bastante el status quo, las relaciones elementales de respeto que debe haber entre los distintos planos que están en juego en este caso. Bueno, pues vamos a decir que esa es la interpretación que hace el señor Quevedo y a lo del especificado él, no necesariamente la que hace el rey, pero es interesante que nos lo cuente usted, señor Quevedo. Gracias de verdad. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Gracias.